Sin lugar a dudas, Sin Senos No Hay Paraíso se convirtió en una de las producciones de Telemundo más aclamada en toda la historia de la televisora. Desde su debut en el año 2008, la serie se volvió todo un hito, el cual replicó en sus dos secuelas Sin Senos No Hay Paraíso en el año 2016 y El Final del Paraíso en el año 2019. La continuación de esta serie no fue posible por la epidemia coronavirus. A pesar del título que tuvo su más reciente entrega, El Final del Paraíso, Telemundo anunció en enero pasado una cuarta entrega de la serie, la cual volverá a ser escrita y dirigida por la mente maestra detrás del proyecto Gustavo Bolívar. Curiosamente, cuando la serie llegó a Netflix, se lanzó con un final completamente diferente al que se transmitió por Telemundo, dejando la posibilidad de una nueva entrega. Ahora, la televisora con sede en Estados Unidos ya se encuentra trabajando en ella. Como los fanáticos de la serie sabrán, la historia gira en torno a Catalina Santana, quien se obsecciona con realizarse una cirugía de agrandamiento de senos con la intención de mejorar su situación económica. Catalina fue integrada a lo largo de todos estos años por la colombiana Carmen Villalobos, recibiendo el ojo tanto de las críticas como del público, por lo que fue toda una sorpresa cuando la misma Carmen aseguró que no se le ha contactado para volver a darle vida a Catalina en la nueva serie. Asimismo, a través de su Instagram oficial, cuando una seguidora le preguntó si regresaría como protagonista de la nueva entrega de Sin Senos No Hay Paraíso, a lo que la actriz respondió, ya que ustedes quieren otra temporada y de hecho la anunciaron, pero aunque no esté presente, quizás esté detrás de pantalla. Pero aunque ustedes no lo crean, no sé nada de eso. Se les prometo un abrazo gigante. Esto ha provocado un gran revuelto en las redes sociales, pues mientras los seguidores de la telenovela no saben cómo seguirá este programa Sin Villalobos, también deja en el aire varias incógnitas sobre cuál será el giro de la nueva entrega. Probablemente también pueda tratarse de una estrategia de marketing, pues no sería la primera vez que un actor protagonista niega todo acerca de un próximo proyecto y al final estiliriza la producción como todo el público esperaba. Paralelamente, tampoco existe información de que la actriz Carmen Villalobos haya quedado en malos términos con la televisora a los productores de Sin Senos No Hay Paraíso. En reiteradas ocasiones, la actriz ha manifestado su amor por este personaje y cómo la ayudó a abrirse paso dentro del mundo del espectáculo. Dice lo siguiente, cuando arranqué Sin Senos No Hay Paraíso era mi primer protagónico y realmente a Sin Senos No Hay Paraíso y a Telemundo le debo mi carrera, todo lo que soy hoy. Amo este proyecto, me ha dado todo lo que soy en mi carrera, gente linda con la que he trabajado. Cuando hablo del público, de verdad digo, tenemos un público lindo que ha amado y seguido esta historia desde el año 2008. Dijo Carmen en una entrevista para Hoy Día en el año 2019. Hasta el momento no hay información acerca del título que llevará esta cuarta temporada, su catch o su fecha de estreno. Hay que recordar que el primer secuela tardó ocho años en llegar a la televisión, mientras que la tercera entrega tan solo tres años, con respecto a la anterior. Pero si tomamos en cuenta que ya se está comenzando la producción, es probable que esta historia continúe entre 2024 y 2025. Otra de las dudas entre los fanáticos es si esta será la verdadera conclusión de la serie. Sin embargo, aunque queda mucho tiempo para poder resolver estas dudas, Carmen dijo lo siguiente, hago un llamado a los turistas que no sean parte del maltrato animal. A pesar de haber sido su papel más popular, lo cierto es que Carmen Villalobos aún sigue vigente en la televisión latinoamericana. En el año 2022, la actriz fue reconocida como mejor actriz antagónica de novelas, series o miniseries en los premios India Catalina, por su papel como Lucía San Clemente en la telenovela Café con Aroma de Mujer, por lo que ya no regresará a protagonizar Sin Senos Modo en Paraíso, probablemente no le quite el sueño. ¿Qué opinas tú de esos detalles? Comenta aquí debajo y nos veremos en otra ocasión.